El pasado 14 de marzo se cumplió la socialización del proceso de elección de los representantes de la sociedad civil en el Consejo Distrital de Discapacidad. Este espacio contará también con la representación de la Secretaría de Salud, Educación e Interior para así evaluar de forma conjunta la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social de las personas en situación de discapacidad. El día de hoy generamos un espacio de participación con las personas con discapacidad y las organizaciones que trabajan con esta población. La idea es poder conformar el Comité Distrital de Discapacidad que estará rigiendo en este cuatrén y en el distrito de Barranca Bermeja. Los interesados en participar de este comité se podrán inscribir en la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, convocatoria que finalizará el próximo 20 de abril.